Bien, vamos a ver cómo insertar un video proveniente de YouTube en nuestra aula virtual. Para ello tenemos que ir a YouTube, encontrar el video que queremos y en la parte inferior hay un botón que dice insertar. Aquí se obtiene el código HTML que se debe insertar en el foro o en el sitio donde queremos el aula virtual. Vamos a hacer CTRL-C, regresamos al aula virtual, respondemos por ejemplo y aquí aparece esta ventana en donde este icono permite trabajar en código HTML. Aquí es justamente el sitio donde debemos insertar el código que copiamos anteriormente. Con CTRL-V, nuevamente hacemos clic en este icono y luego vamos a enviar al foro. Y con eso pues ya tenemos listo nuestro video.